Hola chicos, bienvenidos a un video mas de Ana a la Mexicanísima Vamos a hacer el dia de hoy un bistec encebollado, pero no es cualquier encebollado Van a ver que delicioso es, sale este bistec encebollado Vamonos rapidisimo con los ingredientes Para nuestro marinado voy a necesitar Dos cucharadas de mostaza Dos cucharadas de salsa de soya Pimienta al gusto Y una cucharadita de consomé de pollo en polvo Y tengo un kilo de carne de puerco, de bistec de puerco Ya si quieres de res o de pollo Es el que tu desees Lo que voy a hacer es que voy a ponerlo a marinar Vacío el consomé La pimienta Nuestra salsa de soya Y la mostaza Y voy a integrar muy bien los ingredientes Ya que esten bien integrados Voy a agregar Mi bistec Ya lo tengo en tirita Lo pedi al carnicero Que me lo pusiera en tiritas Y lo voy a integrar muy bien a nuestro aderezo Ya que lo tenemos muy bien integrado a nuestro aderezo Nos lo vamos a llevar a refrigerar Por lo menos una hora Para que quede muy bien Y se le impregne muy bien nuestro aderezo Mientras Mientras se está aderezando No, mientras se está refrigerando nuestra carne Vamos a ir picando una cebolla grande En medias lunas Así En medias lunas delgadas Tengo yo Este es opcional Yo tengo un chile poblano picado igual En rajitas Ahora sí que puedes utilizar Ya sea chile poblano O serrano O cuarismeño El que tú gustes Un chile Un ajo Bien picadito Finamente picado El jugo de una naranja Pequeñita Y tengo un cuarto De taza De salsa Barbecue Así que vamos a esperar A que esté nuestra carne Ya que tenemos lista nuestra carne Voy a poner una cacerola O un sartén grande Lo voy a poner a calentar Y voy a poner la carne No le voy a poner Yo no le voy a poner Nada de grasa Más que con la grasita Que trae La carne Y nada más Si quieres ponerle un poquito de grasa Adelante Voy a vaciarla Y empiezo a asarla Ya que lleva de cocimiento Nuestra carne Un 60% Voy a agregarle Las rajitas Para que se vayan Cociendo Y dejando su sabor Y voy Voy a tapar Ya lleva 5 minutos tapado Destapo Un huevo Y esto huele Delicioso Voy a agregarle El ajo La cebolla Y ya no voy a tapar Lo voy a dejar destapado Y que se vaya cociendo La cebolla Aquí va a depender Que tanta cebolla lo quieras Es encebollado Entonces Movemos Integramos muy bien Que quede repartidita La cebolla Le voy a agregar Un poquito más de cebolla Para mi gusto Le hace falta un poquito más Ahora si que es completamente A tu gusto Si te quedaron pedazos de bistec Apermazados Sepáralos Ya que va La cebolla A media cocción Obviamente Nuestro bistec Ya tiene buen rato Ya está cocido Lo que vamos a hacer Es que vamos a probar A ver como va de sal O que le falta De sabor está delicioso Le voy a poner Un poquito más de pimienta Un poquito más de sal Voy a mover Y es momento de agregarle El cuartito de taza De la salsa barbecue Que esta salsa Le va a dar un sabor Que cállate la boca Y le agrego El jugo de una naranja Pequeñita Vamos a mover Y esto va a quedar Esto que le pusimos Al último Le va a dar un sabor Increíble Y delicioso Movemos muy bien Dejamos A que de su última sazonada Y este bistec Encebollado Va a estar Delicioso Y listo Dejamos a que de Un último hervorcito Y nuestro bistec Ya está Listo Ven nada más Que delicioso Es Huele exquisito Y vamos a servir Lo voy a servir Con un poquito De arroz Calientito Si no tienes arroz Pues frijolitos Le ponemos Le ponemos Nuestro bistec Le vamos a poner Un poquito De cebollita Y rajitas Oh, oh, oh My gosh Que delicia Le ponemos Limoncito Le agregamos Unas rebanaditas De aguacate Y ahora sí Y ahora sí Ve nada más Que delicia Vámonos con otro Ponemos la tortilla Y estos Estos taquitos Van a quedar De re chupeque De ututuy Vean Nada más Que delicioso Es Su limoncito Mmm 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 Su aguacate Y ahora sí Que, 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 que Que sí Baila mi hija Con usted Vean nada más Vamos A probarlo Que les parece Les cuadra A mí me encanta Vean nada más Que delicioso Vamos Vamos a sacrificarlos Ay No manches Que rico Se me está haciendo Agua La boca Mmm 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 Que delicia Es Una De Delicios Es Este Este bistecito Encebollado Va a chuparse Los dedos Así Mmm 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 Está Delicioso Este bistec Encebollado Es un bistec Encebollado Que normalmente No lo haces Y así Te va a quedar No te va a quedar Delicioso Lo que le sigue Mmm 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 Que delicia Mmm Mmm Y con el arrocito No hombre Una comida Exquisita Espero les haya gustado No se les olvide Dale dedito arriba Suscribirse Los espero Mmm En el siguiente video De Ana A la mexicanísima No se les olvide Dale dedito arriba Suscribirse Y nos vemos Muy prontito Abur